La Secretaría de Educación del Departamento abrió la convocatoria de matrículas para niños, adolescentes y jóvenes en cada una de las 145 instituciones educativas que hay en los 34 municipios no certificados. Nuestra invitación es a comunidad educativa, padres de familia, estudiantes, docentes, directivos docentes para que nos volvamos todos vigías. Donde encontremos un estudiante que está desescolarizado hay que invitarlo a que se vincule al sistema y esto deben hacerlo principalmente los padres de familia que son quienes tienen esa mayor responsabilidad. Funcionarios de la dependencia harán campañas para incentivar el proceso de matrícula, sobre todo en las zonas rurales. Existen programas como alimentación escolar y jornada única que contribuyen a una mejor formación de los alumnos. Hoy estamos entregando KIP escolares, calzado escolar, programas que apuntan a mejorar la calidad educativa de los estudiantes, programas deportivos para garantizar que los estudiantes obtengan en su proceso de formación, digamos una formación adecuada. En el periodo académico de este año se logró matricular más de 122 mil estudiantes entre los grados 0 a 11. Ningún trámite tiene costo y se puede hacer con el documento de identificación de cada aspirante en cada una de las instituciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!